¡Que no hay buddy! Bienvenidos una vez más al libro que más, yo soy TheKey, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo wrap up, finalmente ha llegado el wrap up, el wrap up correspondiente al mes de marzo, donde les cuento cuáles han sido mis lecturas del mes pasado, he leído un total de 8 libros, 8 libros, normalmente solo leer 9 esta vez, bueno, como me fui de vacaciones y leí un libro más gordo, eh, creo que, ese libro gordo cuenta como 2 o 3 libros así que, por eso quizás leí un poco menos, pero bueno, como siempre vamos a ir del peor al mejor, y el último libro que no me va a ser el que más me ha gustado del mes, igual yo siempre hago una especie de podio, yo digo para los que no miran, para los nuevos, bueno, vamos a empezar con el puesto número 8 del mes, y este es, la pelea del dragón de Cho Kanri, Chu Kanri, eh, este es un libro del secho que Lioran presenta, yo estaba emocionado porque, supuestamente estaba aprobado por Lioran, pero, no sé, le puse 3 estrellas, y no, no me enganchó, no me enganchó, no me enganchó la historia, voy a ver si después hago reseña, pero, no me terminó de enganchar, eh, 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 porque si es fantasía china, y es, como que, viven en un planeta, y es, como que, creo que ya, quizás lo que no me gusta, es, como que ya, encima la protagonista, también es mitad zorro, es como la de la sombra de zorro, que es como un espíritu zorro, eh, y creo que, quizás, ese, el tema, que ya, desde el comienzo, todo el mundo es demasiado, fantasioso, creo que ya, el mundo que he creado es fantasioso, o sea, es fantasía, pero bueno, yo, a mí, lo que me gustaba de las historias de Rick, que mezclaba un poco fantasía, con el mundo real, y, y eso, y eso, y eso, más o menos, me gusta, o sea, y creo que, es, eso, lo que a mí, un poco, también, quizás, me falló, ¿no? Y, sí, lo sentí, como que, al principio iba todo muy rápido, después, se adelantó un poco, y, sobre, lo último, voy a hacer rápido, eh, pero, no sé, no, no llegué a conectar con los personajes, ni con el mundo, nada, porque, como era todo justicia, no sé, como, no, no me llegó, las historias de Rick, generalmente, me llegan, y este día, a mí, no me llegué, llegó, no, no sé, quizás, porque es una cultura, que tampoco, no conozco tanto, pero, igual, hay otros libros, que, tienen, esa, casi, misma cultura, y me llegan más, eh, pienso que la historia está bien, después, como te digo, eh, voy a hacerme más, pero, bueno, eh, creo que va de una chica, que, quiere ayudar a su hermano, que va en busca una Perla del Dagón, algo, que es una más poderosa, y que, también, puede servir para ayudar a su planeta, donde ella vive, eh, pero, bueno, como digo, ella es una, también es mitad zorro, y puede hacer ilusiones, y esas cosas, así que, estuvo bien la historia, pero, no sé, siendo, me faltó, algo más, algo, algo que se sintiera un poco más real, y lo sentí, creo que demasiado fantasioso, por, por momentos, eh, no sé si voy a leer la segunda parte, porque, sinceramente, no me llama la segunda parte, pero si están otros libros que yo me presenta, me gustaría darles la oportunidad, pero, no estoy seguro, de que vaya a continuar, con la segunda parte, bueno, después, leí, también, el libro, de mi querida, Irid Azombos, Vanessa Millon, La ciudad de la muerte, eh, la primera parte, de su biología, Hilos de magia, me ha gustado, por lo menos, me ha gustado, más que Despertar de la Bruja, pero, no tanto, como La luna de Satan, está ahí, en el medio, o sea, de los tres libros que leí, de hecho, está ahí, en el medio, pero, me ha gustado, porque, hablo de una especie de, de Bruja, también Bruja, así, medio adolescentes, eh, que, parece que, esta Bruja, necesita como una daga, para serializar sus poderes, aunque, hay algunas que utilizan una magia antigua, que está prohibida, o sea, que la magia de los Hilos, por eso, la biología se llama Hilos de magia, porque, se refiere a esta magia, tanto antigua, que está prohibida, y, y bueno, la verdad es que, me encantó como manejó todo el sistema de la magia, me encantaron las tres protagonistas, y los tres puntos de vista, eh, porque hay tres, tres brujas, tres amigas, y vemos un poco el punto de vista de cada una, y la verdad es que, cada una tiene una historia diferente, y las tres son muy buenas, las tres historias se van complementando, obviamente, eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, y puse cuatro o cinco estrellas, pero, creo que si hay cositas que mejorar, y espero que en la segunda parte, que acabo de salir, voy a estar saliendo en estos días, eh, me tengo muchísimas ganas, porque esta primera parte, me gustó mucho, y, no sé, espero verla pronto, puesto número siete, no, seis, es para, el Elixir from the Luna, Bishop Kemmerer, eh, me encanta como escribe esta señora, me encanta, eh, así, creo que igual hay ciertas cositas que no me gustan de todo, pero igual, me ha encantado, o sea, voy a resumirles, hay, lo que pasa es que, creo que no llego al cinco estrellas, porque nuevamente, me lo vende como fantasía, y creo que lo que, lo único que tiene fantasía, es el lugar, que está en un lugar, obviamente, inventado, y eso es lo único que veo de fantasía, eh, porque después, tranquilamente, podría, es una distopía, en un lugar inventado, porque hay una enfermedad, muy grave en este lugar, y la única cosa, disponible, aparentemente, es un elixir, de flor de luna, el tema, que no está bien distribuido, y hay una, una chica protagonista, que es Boticaria, fabrica, este cierto elixir, pero fabrica, de diferente manera, que lo hace el gobierno, entonces, y el gobierno, no lo está distribuyendo bien, entonces, ella a veces, se arriesga de noche, a robar flores de luna, al gobierno, para poder, crear su propio elixir, y dáselo a la gente, que no pueda acceder a él, porque hay gente, que no pueda acceder a ser, elixir, 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 por eso dice, que es una mala distribución, y bueno, van a pasar un montón de cosas, que está muy bueno el libro, muy bueno, me ha gustado, como todo lo que he leído, antes de la autora, y espero conocerla, y que me lo filme, pero bueno, me ha gustado mucho, 4 o 5 estrellas, y creo que ya pronto, va a salir la segunda parte, en español, así que le estoy esperando, con la piel, luego, en el puesto número 5, tenemos, el despertar, de la bruja del aire, de Liz Kova, yo creo que el año pasado, me leí, un pacto con el rey, un pacto con el rey de los elfos, me encantó, y este me encantó igual, o sea, creo que ha creado, tanto en la otra, como acá, grandes mundos de fantasía, y tenemos esta chica, que es bibliotecaria, que es fende, descubre que tiene poderes, poderes de viento, por eso se llama la bruja del aire, o sea, y bueno, ella odiaba la magia, al principio, hasta que descubre, que ella tiene magia, y bueno, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, quizás no me gusta tanto, el que vendría a ser, el prota masculino, pero igual, más allá de eso, tiene buena pinta, pero creo que igual, el prota masculino, ahora en el segundo libro, le va a dar más importancia, así, mejor porque me gusta, ojalá pueda ver, su punto de vista, porque, creo que me faltó, ver un poco, su punto de vista, pero más allá de eso, me ha gustado mucho, esta primera parte, me encantan los mundos, que crea la autora, y quiero leer más de él, le puse 5 estrellas, en guris, pero es un 4,5, porque le falta, ahí un cachito, para ser perfecto, en el puesto número 4, tenemos, Ocas de Sangre, de Crystal Smith, este es uno de ellos, que me lleve para las vacaciones, me ha encantado, me ha encantado, o sea, es un retailing, de una historia, ahora no me acuerdo, de qué historia, pero es un retailing, yo no conocí ese cuento, creo que, la pastor de Ocas, la pastora de Ocas, y la verdad, que está muy bueno, porque yo, me leí primero, la fábula, que está muy buena, la fábula, y después me leí esto, y está genial, está genial, como, cosas para mí, me ha encantado, me ha encantado, o sea, está muy bueno, muy bueno, hay magia, casi hay magia, o sea, y creo que está, una historia muy contada, muy bien hecha, que me encantaron, el personaje principal, los secundarios también, y tengo muchas ganas, de saber, cómo sigue, en la segunda parte, 5 de 5 estrellas, pero hubo otros, que me encantaron más, bueno, ahora sí, bajamos, al podio, y el puesto número 3, con la medalla de bronce, se lo lleva, un cuento de magia, de Chris Colfer, que puede decir, de este señor, de este actor, de Gris, que también es autor, es un genio, para escribir cuentos, Miller Great, o sea, esto es, una precuela, de la antigua historia, esto sucede, antes de que, de la antigua historia, fuera, la antigua historia, de la antigua historia, eh, porque, antes de que, la antigua historia, era un mundo, sin magia, y acá, cuenta como, de repente, la magia, empezó a cobrar, más fuerza, o sea, estamos en un mundo, donde la magia, es odiada, por muchos también, eh, y de repente, hay una chica, que le dice un libro, descubre que tiene magia, y es llamada, una escuela de magia, por una señora, para entrenarla, y, y hay otros chicos, que también tienen magia, que son muy peculiares, o sea, y está todo conectado, si leyeron, las diez historias, van a notar las conexiones, rápidamente, eh, pero, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, porque está todo conectado, y como conectan las cosas, con los otros libros, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, que puedo decir, 5 de 5, o sea, cada vez me gusta más, como escribe Chris Colfer, y, definitivamente, voy a leer el segundo, y el tercer, bueno, puesto número 2, medalla de plata, y si, estuvo muy cerca, de llevarse la medalla de oro, pero bueno, hubo un libro, que me gustó más, medalla de plata, para, palabras radiantes, de Brandon Thompson, segunda parte, de Archivo de las Tormentas, segunda parte, de Camino Reyes, y si, este trechazo, que me lo leí en vacaciones, pero que, me ha encantado, o sea, continúa la historia, donde lo dejamos el primer libro, no puedo decir mucho, pero, me encanta, Karadin, me encanta Sharan, son mis personajes favoritos, y, ver las historias de cada uno, como van creciendo, y todo, o sea, wow, y al final, boludo, ah, porque hay un personaje, hay un personaje, que, que ahí, al principio del libro, de repente, desaparece, y pensamos que no, íbamos a ver más, y aparece de vuelta al final, eh, wow, eeeh, me ha encantado, me ha encantado, o sea, cada vez, me voy metiendo más, en este mundo del archivo, y cada vez, me gusta, más, y está, genial, si va un poco lento, pero bueno, fantasía épica, y está, genial, eeeh, 55 estrellas, que puedo decir, el señor Sanderson, que es un genio, escribiendo fantasías, quizás, no tanto, ciencias, que siempre, fantasía, muy bueno, y, me ha encantado, pero, hay un libro más, que me llegó, a lo profundo del corazón, y me hizo, llorar, boludo, y, lo terminé, justo, creo que, hace una semana, que lo terminé, más o menos, justo lo terminé, 31, de marzo, lo terminé, y, y lo estaba terminando, y se me están cayendo las lágrimas, creo, de la casa en el mar, más azul, de CJ Kune, 7, nada que ver, con las historias, de los hombres lobo, que es, que leí, en, en, en Green Creek, en la sala Green Creek, pero este, es un, no digo, que se llegan con el corazón, por lo menos, sé que, cosa, o sea, básicamente, tenemos aquí, un orfanato, de, criaturas, o, de seres especiales, pero que están, su fase de infancia, o sea, no, y, hay una especie, de inspector, que tiene que inspeccionar, todos estos, hogares mágicos, porque hay hogares mágicos, con, chicos mágicos, o con poderes, con habilidades, y, bueno, este encargado, hay un encargado, que se encarga siempre, de ir a revisar, que todo esté bien, y es asignado, a este orfanato, donde, están, chicos, extra especiales, tenemos al hijo de un demonio, tenemos a una enana, tenemos a un espíritu de la naturaleza, tenemos ahí uno, que parece ser una masa morfa, eh, tenemos a una especie de guiberno, que es como una especie de dragón, una mezcla de dragón con águila, algo así, je, eh, 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 que se yo, eh, me ha encantado, me ha encantado, o sea, todo el mundo, como ese, o sea, estoy viendo, no sé, el mundo mágico de Magorium, un poco también, de César Onda, eh, un poco de Lumpa Tron, si se quiere, también, eh, pero vos terminás encariñando con el protagonista, que es el inspector este, te encariñás con los niños, te encariñás con todos los personajes, boludo, y lo que pasa al final, es simplemente para, para llorar cosas, o sea, inclusive también, hay, hay inclusive también algo de representación LGBT, un poco, eh, que sé yo, quiero decir, eh, me ha encantado, me ha encantado, 5.5 Estrellas, va a caminar a ser una de las mejores lecturas del año, seguro, así que, bueno, eso fue todo por el mes de Magro, espero que os haya gustado, díganme cuál ha sido su mejor lectura de Magro, y nos vemos, en un próximo video, bye. ¡Gracias!